Música Estamos hoy aquí para sellar un ventajoso trato La galaxia entera se rinde al poder del emperador Santiago de Compostela, moderna y visionaria ha sabido ver su importancia para el imperio Era el lado oscuro el propio Darth Vader que pronunciaba un discurso desde el balcón de Rashoi Era el año 2013, una marea de Star Wars recorría las calles de la capital de Galicia Se cumplían 30 años del estreno del episodio sexto El retorno del Jedi, la última película de la llamada trilogía clásica de Star Wars Era el germen de la tropa Corriban Un colectivo que participa en todo tipo de actividades lúdicas, educativas y culturales Siempre con la temática Star Wars, por supuesto, como protagonista Los incondicionales de esta saga están que no caben en sí porque el viernes se estrena la última película esa que firma la factoría Disney Esto es el despertar de la fuerza ¿Quién eres? Nadie Diez años después de la última película regresa La guerra de las galaxias y lo hace con la firma, como les decíamos, de Disney y la dirección de un director de moda, J.J. Abrams 30 años después del retorno del Jedi Continúa esta trepidante historia Vuelven a escena Luke Skywalker, Han Solo y la princesa Leia Han pasado tres décadas desde la caída del imperio galáctico pero la galaxia se encuentra todavía en guerra Este argumento de esta nueva peli es casi un secreto de estado La revolución entre los fans es de tal magnitud que en España se han vendido más de 120.000 entradas de forma anticipada Lo que tú empezaste Y no les mentí hace unos minutos cuando les decía que hoy teníamos cuatro invitados de excepción porque hoy la fuerza nos acompaña y los voy a presentar porque aquí, más cerca de mí, vestido naranja Seguro que los fans de la saga le conocen Eres uno de los pilotos rebeldes ¿Qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches A su lado me da hasta miedo presentarle es el lado oscuro a Darth Vader ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas noches Detrás vemos que tenemos a un soldado imperial seguro que le conocen y detrás de nuestro piloto rebelde Chihuaca, vas a pasar hoy muchísimo calor Piloto rebelde, vamos a empezar Cuéntanos, para los que no hayan visto nunca esta saga, que hasta me parece difícil de Star Wars ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy uno de los pilotos rebeldes y mi función con esta caracterización es proteger a las fuerzas rebeldes del imperio Piloto una nave denominada X-Wing la cual tiene su papel fundamental en alguna de las películas fundamentalmente en la Nueva Esperanza Claro, ¿nos vas a desvelar algo de lo que viene ahora? No, no Tú lo sabrás No, no, no Mejor a nada Mejor nos gusta y además nosotros lo estamos haciendo así conocer lo menos posible de la nueva película Queremos sorprendernos Que son vosotros mismos Exactamente Queremos sorprendernos queremos que nos guste y queremos que nos llame la atención Sí Queremos sorprendernos con cada uno de los personajes y ver un poco cómo encaja Lucas La nueva película han encajado en las trilogías anteriores Claro Darth, ¿qué te parece a ti esto? A mí me parece bien ¿Sí? Tienes una voz muy finita No, solamente cuando actúo es cuando la cambio Ah, vale, perfecto Bueno, yo te voy a tener respeto hoy Estos cuatro personajes, cuatro protagonistas les conocen perfectamente ellos son cuatro gallegos les vamos a pedir ya que se saquen, que se bajen de su personaje porque este piloto rebelde que nos hablaba como él mismo se llama Alejandro Sanchón Hola de nuevo Hola a vos Y Darth Vader se va a sacar la máscara aunque es tan bonita porque él es John López ¿Qué tal? Detrás lo voy a presentar porque la trooper es una chica que se llama María Fernández y Chihuaca que yo estoy impresionada es mi favorito es muy joven ¿Cómo? ¿Cómo habla Chihuaca? Él es Jacobo Sanchón Bueno John, primero vosotros sois de estos incondicionales de Star Wars en Galicia que supongo que lo sabéis absolutamente todos ¿Qué es la tropa Corriban donde vosotros estáis integrados? Bueno, básicamente somos una asociación donde somos todos fans y amigos que nos dedicamos simplemente a a seguir un poco toda la senda de Star Wars ¿Qué nos toca? y con ella hacemos pues todo tipo de eventos asistimos pues a hospitales para ayudar a los niños y a cualquier otra organización que nos ayude por ejemplo los niños que tengan pues por ejemplo síndrome de Asperger o que tengan... Se quedarán impresionadísimos, ¿no? Sí, 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 es impresionante Alejandro, perdona Alejandro, tu amor por esta historia por esta saga galáctica ¿cuándo empieza? Pues empieza desde el principio Yo he visto la película cuando era pequeño fue una de las pocas películas que he ido a ver con mi padre a mi padre no le gustaba mucho el cine pero ese día lo arrastramos al cine tuvimos la... bueno, pues el privilegio de ver la película prácticamente en el estreno en vivo en el antiguo cine Fraga Que ya en aquel momento ya había colas Sí, sí, colas Estamos hablando del 77, ¿no? No, del 77, finales del año 77 y la verdad es que, bueno, pues cogimos uno de esos sitios así en el fondo del todo prácticamente no vimos la película pero nosotros salimos absolutamente emocionados La entrada de... o sea, la primera escena de la película es fundamental es impresionante El despertar de la fuerza casi no se sabe nada del argumento como vosotros que andáis en grupos ya sabéis alguna pista más engancha con ese final del retorno del Jedi, ¿no? 30 años después Exactamente, es 30 años después y en principio por el... tanto por el guionista como las declaraciones del director de JJ Abrams la intención es no seguir realmente lo que se denomina universo expandido Universo expandido es una serie de novelas una serie de... en base a cuentos en base a cómics los cuales han seguido un poco la saga lineal después del retorno del Jedi ¿vale? Entonces, lo que ha hecho J.J. Abrams es... ha dicho que lo que no va a seguir ese... ese... Esos cómics o esas novelas sino que va a dar una pequeña evolución Entonces, bueno pues la verdad es que es un poco de sorpresa porque nos han dado muchas pistas falsas Claro John, ¿tú eres de los que tienen miedos a esa factura que le va a dar Disney a esta historia tranvuestra o confiáis? Hombre, yo espero confiar Igual que dijo Alex pues el tema es que yo particularmente y otros muchos fans no queremos saber absolutamente nada para simplemente que nos sorprenda Claro Y entonces hemos digamos que he hecho oídos sordos y de las últimas cosas que han circulado por la red y que nos han comentado yo particularmente y muchos de los que estamos aquí no queremos saber nada hasta el preestreno que lo veremos el jueves Esta es la séptima película de la saga Star Wars La verdad es que es un auténtico fenómeno de fans de cifras Lucía, lo que mueve esta historia es increíble la verdad Y acabaremos concluyendo después de este repaso que la saga no pasa de moda después de tantos años Vamos a comenzarlo hablando de la última película precisamente la que se estrena este viernes El despertar de la fuerza Tal es tal era la expectación que la preventa de entradas se puso en marcha hace dos meses En las primeras 24 horas recaudó 6 millones y medio de dólares Ahí lo están viendo el ritmo 8 veces mayor que el que poseía hasta ahora el récord en la película Los Juegos del Hambre En España las ventas van a la par más o menos que en Estados Unidos en su primer día de preventa Star Wars 7 alcanzó las 30.000 entradas vendidas Las previsiones de recaudación de la última entrega unos 2.000 millones de dólares solo en taquillas superando a Jurassic World En España esta cifra alcanzaría entre 33 y 37 millones Hasta ahora de todas las emitidas la película con más éxito en taquilla de toda la saga ha sido el episodio 1 La amenaza fantasma más de 900 millones ocupa el puesto 14 de las películas más taquilleras de toda la historia y puntualizamos lo de en taquilla porque la recaudación de toda la franquicia Star Wars es mucho mayor hay que sumar libros videojuegos juguetes televisión licencias etc en total la cifra supera los 12.000 millones 4.000 millones fueron los que pagó en su día Disney por hacerse con la productora Lucasfilm y 7 Oscar lleva cosechado el fenómeno Star Wars en la primera entrega mejor dirección de arte vestuario montaje banda sonora efectos visuales y sonido hay que tener en cuenta que allá por los años 70 pues resultaban sorprendentes las grandes innovaciones tecnológicas que introducía y al episodio 5 el imperio contraataca conseguiría otra estatuilla más por el mejor sonido la frase que la fuerza te acompaña se sitúa en el puesto 8 de las 100 mejores frases de la historia del cine podríamos decir que Star Wars inventó lo que hoy día conocemos como merchandising asociado al mundo del cine solo un dato en la navidad de 1978 es decir solo un año después del estreno del episodio 4 se vendieron 40 millones de muñecos camisetas pósters pijamas tazas mochilas hasta un especial de navidad en televisión además de libros cómics o videojuegos 133 han salido ya atracciones en parques temáticos electrodomésticos que nos invitan a desayunar con Darth Vader la versión del clásico Monopoly una figura de Yoda que habla y se mueve versiones de control remoto del halcón milenario ahora en forma de drone o un caza X-Wing vehículos micromachines una ballesta como la de Chewbacca sables láser sets de lego y sin duda la estrella actual BB8 el nuevo androide de la saga increíble todo lo que mueve pero pregunto obligada John este traje que llevas ¿dónde se consigue? sobre todo ¿cuánto cuesta? bueno mucho supongo cuesta bastante se consigue en Estados Unidos y entonces pues realmente hay trajes que sí que podemos hacer pero este en concreto y el de Chewbacca también pues eso hay que comprarlos y cuesta por internet así que cuestan bastante claro Alejandro pregunta ya de V Televisión en conjunto ¿cómo hay que ver las pelis? porque ahora estamos siete hay esa trilogía inicial la clásica después la trilogía de la precuela ¿hay algún truco? ¿o debemos verla por orden de que se han estrenado o por orden argumental? no, no hay duda tenemos que verlas por orden de que se hayan estrenado evidentemente tenemos que ver primero el cuatro después el cinco primero la nueva esperanza después el el imperio contra Taka después el trono del Jedi y luego podemos comenzar con las últimas con la última trilogía ¿por qué? básicamente porque si no nos van a descubrir algunos de los secretos de los personajes es muy difícil no hacer spoiler porque nuestros otros días hemos comentado cosas en alto y algunos compañeros ya han dicho no, que yo no sabía que esto era así sí chicos, entiendo que muy emocionados para el viernes teníamos esta entrada ya, John por supuesto ya desde hace dos meses madre mía pues ya ven la afición a Star Wars ese amor por esta saga galáctica es así en Galicia chicos, que la disfrutéis mucho despedimos por orden a John que es nuestro Darth Vader a Alejandro que es el piloto rebelde Jacobo que es Chihuaca despídete Chihuaca y a nuestra chica esa trooper que es María no les vamos a ver hoy las caras gracias por haber estado aquí a vosotros y a los que lo vivan con tanta intensidad sobre lo que son horas muy importantes para ellos se quedan ya con VIAV empieza en punto a las 10 de la noche mucho que comentar sobre este día de actualidad y por supuesto de campaña 5 días para las generales nosotros nos vemos mañana a las 8 y media no nos falten que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video